Mira, antes de continuar con esto, yo en este año, aquí en Hablando Pajas, tenemos un proyecto que es... Te voy a contar cómo nace. En mi casa, yo conseguí la semilla... ¿Te gusta el picante? Sí. ¿Has oído el chile del Carolina Reaper? Sí, de los top 3, ¿verdad? Si no estoy más picante del mundo. Sí, conseguí semillas de esas y estoy cosechando en mi casa. Entonces, parte de lo que quiero hacer de este proyecto en Hablando Pajas es hacer un chip que esté bañado en Carolina Reaper y venderlo en Chile a la mara y que le saque todas las pajas que venden porque cuando uno está enchilado... Pero no hemos logrado terminar de llegar al sabor y a lo que sea. Vos que andas en el medio de la comida y la gran puta, ¿te animarías a probarlo y que me digas cómo va? ¿Ahorita? Sí. ¿Déjame, López? Tengo unas muestras. Déjame, López. Sí. Le entramos. Porque vos has comido toda la mierda. Sí. Me vas a enchilar hasta la mierda, ¿verdad? Esa es la idea. Yo me como uno con vos. Va. Le damos y vos me decís si realmente tiene sabor, está muy picante. La idea es que sí pique. Va. Decime vos que este me está metiendo el huevo, creo yo. Me meto un lecho entero, un lecho entero, este pedacito está bien. Guille lo ha probado. Ya ni sé qué esperar, Guille. Está, mira, un chip. Un buen chip. Ahí está. ¿Y vos me decís? Gua. A ver, ¿qué pasa? Va, déjame, López, Salud. Pues la idea es sacar el chip que pique, que enchile y que se vuelva así como el primer como, ¿cómo se diría? Como no merch, pero el prop o la primera mierda de Hablando Pajas. ¿Vos sí comes picante? Sí. Sí, 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 sí como picante, pero puta, está, está serio vos. Está serio. No, pero fíjate que ahí. Va, empieza, poco a poco. Empieza, cabal, tiene su pico y de ahí como que baja un cacho, va. Obviamente esta, con lo que se hizo este chip, no es el puro chile, sino fue una salsa que se hizo y se bañaron y, pero a mi gusto siento que le falta. O sea, ¿crees que tenga más picor todavía? Sí, que realmente la Mara no lo aguante, por ejemplo. ¿Y querés usar solo ese picante o...? Es que la idea es de que, ¿sabes? Hablas del Carolina Reaper, la Mara lo ulea, ve que está en la escala del más picante y como hacer todo algo al lado del... ¿Podrías combinarlo a vos? ¿Cómo te fue? Yo sí aguantaría otro ahorita, ponele. No, pero es verdad. O sea, yo sí siento que le falta, lo que te digo. Este está... Ah, no, sí está picante vos. Sí. Sí. ¿Sabor? No, el sabor está bueno, está bueno porque se siente así como ahumadón, ¿verdad? Tiene como un ahumado ácido. Claro. Sí, te... Vos no sabes cuántos me ha tocado probar, ¿verdad vos? Nos hemos pedido unas enchiladas acá. El huevudo de Guille, hay video, hasta pues agarró el puro chile y le pegó la mordida. ¡Ah, la madre! ¿Cómo no se te cae la lengua de vos? Hasta ahí, pues, le dio ahí también. No, así está bueno y tiene que haber como ese poncho ahí que se siente el picor. Lo que pasa es que probablemente, o no sé qué vaya a pasar, si al echarle demasiado picante vas a perder sabor, pues, ¿verdad? No sé qué, cuál... Mira, el objetivo es venir y que te venga una, tu cajita con solo un chip, que sea bien picante y que venga como con un challenge, ¿verdad? O alguna, una penitencia o algo así, entonces, no inventar, mira, no sé, llama a tu ex, pues, y decirle que querés regresar o cometa esa mierda. Entonces, que se vuelva una dinámica que la Mara pueda hacer con sus cuates, si es muy picante lo puedes partir en dos, tres, entonces, te alcanza. Siempre está el huevudo que, bueno, le entro con todo y hacer como alguna, esa dinámica. Ah, bueno, entonces, si vas con ese objetivo, sí, dale con todo, pero podrías combinarlo, lo que te decía, podrías combinarlo con algún otro chile, porque, según Seba, no soy, hay catador de picantes, pero, pero hay picantes que tienen... Sí. No es algo que digas, ah, puta, necesito agua y... Eso es lo que quiero, que vos pases acá y me mentes la madre. Que llegues a eso, me entendés de la enchilada que... Pero me imagino que habrá gente que ponele que no come tanto picante, que sí te va a mentar la madre con este nacho, pues... Sí. Pero... Entonces... Esa es la idea. Pero podrías combinarlo, te lo digo, porque hay picantes que tienen ese sube y baja, otros que son... Que van poco a poco, van creciendo en el picor y otros que se mantienen arriba. Entonces, ahí podrías como combinar con alguno y encontrarle ese... Este todavía, no sé si sentís que todavía está ahí como picante. Ahí se mantiene, ahí se mantiene, sí. Lo que pasa es que le falta volumen. Sí. Sí, ahí podrías... Y si está bien diluido. O sea, la salsa relación es la cantidad de chile contra lo demás, está bien diluido. Porque me daba miedo que fuera un solo vergazo de entrada. Ajá, y de ahí ambulancia de una vez. Sí. No, sí, vos sabés que... Vos no googleas el chile pisado y sí te dice de que... Hay mara que se ha ido al hospital por esa mera. Sí, yo sé. Y cómo no se fue aquel con la mordida de una vez directa a dos. No sé, pero sí aguantó. Aguantó. Pero sí, pasaste como 15 minutos ahí sufriéndola.